El sueño de ofrecer oportunidades La Unad nace con el nombre de UNISUR, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional y transformada por el Congreso de la República, mediante la Ley 396 de 1997, en Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, hoy un ente universitario autónomo y autosostenible. La UNAD cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD transmite saberes, une culturas, teje relaciones sociales y brinda calidad de vida. El orgullo de ser unadista va más allá de cualquier concepto. Es una actitud de vida, una identidad única, que se manifiesta en autonomía, solidaridad, emprendimiento y liderazgo, con responsabilidad, para así generar soluciones y contribuir al desarrollo humano sostenible. La imprenta de Gutenberg, las tintas y el papel de impresión al transcurrir de los siglos, se han transformado en pantallas luminosas y procesos digitales complejos que han disminuido los tiempos y eliminado las distancias. La UNAD entrega la tecnología a sus estudiantes, vinculándolos a los nuevos lenguajes de la virtualidad y la globalización, para así tener la posibilidad de visionar el mundo que habitamos. Hoy se experimentan cambios fundamentales en todas las dinámicas del quehacer humano. El acceso al conocimiento ofrece una nueva posibilidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Esta actividad distingue el actuar de una verdadera academia. Su accionar frente a la investigación formativa y a la acción participativa, se genera para la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas. La UNAD dedica grandes esfuerzos y recursos a este objetivo misional. Su reconocimiento en este campo es sobresaliente, gracias al importante aporte de su sistema de gestión de investigación y sus semilleros, que generan conocimiento sin descanso. De aquí parte nuestro compromiso con las comunidades y poblaciones que no han tenido acceso a una formación técnica, sociohumanística y comunitaria. Con los progresos tecnológicos del nuevo siglo en materia de comunicación aeroespacial, la UNAD ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Ser una ADISTA es construir esperanza realizando sueños, es transformar tu vida para un mejor país. Hola, soy Diana Torres, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Me desempeño como consultora de Tecnologías Microsoft y soy Microsoft MVP en el área de Cloud and Data Center Management. La educación virtual es el futuro. Los beneficios de estudiar en la UNAD son la flexibilidad, asesoría y apoyo. Puedo ajustar mis horarios, realizar todos los trabajos desde cualquier lugar. Es una ventana muy abierta de posibilidades para que ustedes puedan lograr cada una de las metas que se proponen. Al igual que yo, ustedes pueden cumplir los sueños. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo a través de TV UNAD virtual. Gracias a todos por estar en esta tarde compartiendo un espacio con la finalidad de tener cercanía con todos nuestros estudiantes. Sabemos que no solamente tenemos estudiantes, sino aspirantes, egresados, invitados nacionales e internacionales. Pero bueno, bienvenidos entonces al segundo ciclo internacional de conferencias agropecuarias y ambientales y callas de la zona occidente. Un evento organizado en su segunda versión por la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y el Medio Ambiente de la zona occidente, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y del Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología SEAD. Quiero que todos los asistentes que están aquí detrás de la pantalla viéndonos en estos momentos e invitarlos a hacerlos participar en estos momentos de un minuto de silencio por toda la situación que estamos viviendo en nuestro país, por las personas que hemos perdido a causa de la pandemia, a causa de las protestas, tanto civiles como uniformados. Los invito a que tengamos este minuto de silencio por ellos. Bien, bueno, esperamos que la situación en nuestro país mejore y por supuesto nada mejor que nosotros desde la Universidad Nacional Abierta y Distancia generemos estos espacios para seguir educando a la gente para que siga siendo un privilegio la educación, en el que la educación siempre va a ser la mejor opción y la mejor salida para la transformación de nuestro país. El equipo organizador, quiero contarles, que va en cabeza de nuestro líder de la Escuela de la Zona Occidente, el Magister Juan Carlos Padilla. Él fue el encargado además también de otras personas que están siendo organizadores como el director del CIAD, que es Magister Julian Sepúlveda, el líder de investigación zonal, el doctor Nelson La Torre, la docente de la ECATMA, Kelly Aguirre y Carolina Vistizal y demás miembros organizadores. Queremos darles las gracias por pensar ustedes en este espacio, además que conozco y sé algo de que este espacio se creó a raíz de la pandemia. Pensar ustedes para que mantuviéramos esta relación a través de los medios digitales. Y bueno, es algo muy especial porque en este espacio nos acompaña nuestra directora zonal, la doctora Gloria Herrera Sánchez y el decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, el doctor Jordano Salamanca. Bueno, demos entonces inicio con las palabras de nuestra doctora, con nuestra directora zonal, la doctora Gloria Herrera Sánchez. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias Alejandra. Recordaba yo hace un año, por esta época, cuando ECATMA tuvo la iniciativa, especialmente Juan Carlos Padilla como líder de la zona occidente, en asociar una muy buena iniciativa que lo que propendía era animar y sostener actividades académicas diferentes, pero que entusiasmaran a nuestra comunidad académica, a los docentes, a los estudiantes, a nuestros egresados, que los mantuvieran articulados y pensando muy positivamente alrededor de los problemas que hoy, y que en este momento siguen siendo y que vienen desde atrás, siguen teniendo el mundo. Y uno de esos temas tiene que ver con el medio ambiente, afectaciones que vienen de todos los lados, pero que especialmente tienen relación con todo lo que se hace en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de nuestra amada Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esa época recuerdo que este ciclo de conferencias me tocó abrirlo desde la residencia de uno de mis hijos, donde yo me fui a compartir con él en esa tarde para que él conociera la grandeza que nosotros teníamos alrededor del tema, porque ahí había participación internacional y era una participación muy interesante. Estuvimos en el ciclo de conferencias, en el primer ciclo, dialogamos acerca de todo lo que se podía hacer y soñábamos en ese momento de que eso que empezábamos a vivir en ese instante, en el mes de mayo del año 2020, iba a ser una cosa transitoria y que además de eso lo íbamos a superar prontamente. Pero no ha sido así. Llevamos un año luchando contra un fenómeno muy desconocido, donde la ciencia ha tenido que hacer sus mayores logros. Llevamos un año mirando cómo la humanidad se debilita, pero también llevamos un año preocupados en búsqueda de soluciones para que las cosas no sigan igual. Y lo decía ahorita Alejandra al principio, pero es que también todo lo que nosotros hacemos contra la naturaleza, contra todo el sector productivo, contra la economía, finalmente tiene un implicado y es el sujeto, y en este caso el colombiano. Y por eso hoy estamos sufriendo en el país, porque todo esto se volvió como un nicho favorable para que todos estuviéramos insatisfechos. Pues bien, que este segundo ciclo de conferencias, cuya temática central tiene que ver con la parte agropecuaria y el medio ambiente, sea el principio de soluciones duraderas. Y me alegra muchísimo entonces que aquí se encuentre con nosotros en esta invitación que hace la zona occidente desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, su líder mayor, su decano, el doctor Jordano Salamanca, quien desde su formación nos orientará y nos ayudará a comprender qué es lo que hoy nos pasa, pero especialmente con toda seguridad, porque así lo creo firmemente, nos dejará instalado conocimiento para nosotros desarrollar a partir de ahí nuevas ideas, y especialmente para fortalecer nuestra esperanza. Bienvenido, doctor Jordano, bienvenido a nuestros ponentes internacionales de España, de Brasil, de Argentina, de México, de Perú y a los colombianos, claro que sí, nosotros que somos los más interesados en todos estos temas. Les deseo una feliz jornada y le doy paso entonces a nuestra presentadora para que continúe con toda la agenda que tenemos propuesta. Doctora Gloria, muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida, por hacer esa reflexión, por supuesto, y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos con las palabras del líder de la Escuela de la ECAPMA, que lo tenemos aquí a Juan Carlos Padilla, que es de la zona occidente, vale resaltar aquí, líder, muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este espacio. Hola Alejandra, un saludo muy especial, doctora Gloria, un saludo también muy especial, muchas gracias por las palabras, un saludo muy especial a nuestro señor Recano, a nuestro director del CIAPMA, Julián Sepulveda, muy especialmente un saludo muy especial desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, desde el liderazgo personal, un sincero mensaje de bienvenida y agradecimiento a todos los asistentes nacionales e internacionales que nos están acompañando en este momento. Este ciclo de conferencias, muy bien lo decía la doctora Gloria, nació en plena época de pandemia que todavía estamos viviendo, situaciones complejas para todos y cada uno de nosotros, pero que a diferencia de la pandemia, seguramente el CICAYA, el ciclo internacional de conferencias agropecuarias y ambientales de la zona occidente, llegó pero para quedarse, porque este es un espacio donde pretendemos desde la escuela intercambiar conocimientos, experiencias, hacer diálogos constructivos y que enriquecedores para nuestros estudiantes, para todos los docentes, investigadores, en todas las áreas, tanto agrícola, pecuaria, agroforestal o ambiental, que caracterizan nuestra escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y medio ambiente. En ese orden de ideas, pues estas experiencias como las que vamos a tener en el día de hoy, permiten afianzar mayores conocimientos y lograr también un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, no solamente una dista, sino aquellos estudiantes que también nos acompañan acá, que seguramente están en SENA y otras universidades también, para poder lograr un mayor enriquecimiento en nuestros conocimientos. Es así entonces, que sin más preámbulos, quiero como nuevamente darles ese agradecimiento y dar, digamos, por instalado desde la liderazgo de la escuela, el segundo ciclo SICAIA. Muchas gracias a todos y todas. Líder, muchísimas gracias por esas palabras. Continuando entonces en ese orden de ideas, quiero a continuación darle la palabra al director del Centro de Investigaciones en Agricultura y Biotecnología, SIAB, Julian Sepulveda Casadiego, que realizará también un saludo y bienvenida a este importante evento. Doctor Julian, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Gracias a todas y todos los asistentes a este segundo ciclo internacional de conferencias agropecuarias y ambientales de la zona occidente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Saludos especiales a la doctora Gloria Herrera, directora de la zona occidente, a nuestro líder decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y el Medio Ambiente, el doctor Jolano Salamanca, a nuestro doctor Juan Carlos Padilla, líder de la ECADMA en la zona occidente, a todo el equipo científico y organizador, gracias a la ECADMA en el orden local y nacional y zonal, al equipo del Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología, a los grupos y sus semilleros, por la suma de voluntades sobre el objetivo superior que nos hemos trazado, el de socializar e intercambiar con las comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio experiencias tanto nacionales e internacionales relacionadas con las ciencias agropecuarias y ambientales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos en un periodo muy difícil en materia de seguridad alimentaria y nutricional, siendo imperativa la transferencia de conocimientos tecnocientíficos a cada uno de los eslabones de la cadena de valor de los agronegocios que permitan el aumento de la productividad de los alimentos inocuos y de calidad y la competitividad en el marco de la sostenibilidad. La actual crisis climática demanda alianzas y acciones y transiciones a modelos productivos que logren suplir y asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esto cuidando la salud de la biota del suelo, salvaguardando los cuerpos de agua y asegurar la conservación de los ecosistemas y el buen uso de los recursos naturales. En estos dos ideas proponemos el restablecimiento de este ejercicio de las relaciones con los servicios ecosistémicos, acción que genera una repercusión positiva en el clima, en el bienestar y la calidad, especialmente en las comunidades históricamente olvidadas. La acción es necesaria en todos los sectores y actores de la sociedad para lograr un equilibrio entre los objetivos ambientales, económicos y sociales. Por eso es necesario trabajar de la mano con la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo, en estrategias de mitigación y adaptación para aumentar la resiliencia de las comunidades de todo nuestro territorio. Entonces, exista una gobernanza, más voluntades, más educación abierta a distancia, más conocimiento científico. Allí estará nuestra universidad para empoderar, brindar desarrollo y más oportunidades para los contextos territoriales a partir de nuestro trabajo intersistémico. Reciban una calurosa bienvenida a este ciclo de conferencias. Esperamos que sea de su máximo agrado y ya para realizar más UNAD, más país. Muchas gracias. Así es, doctor Julian. Más UNAD, más país y estos espacios son precisamente pensados para ustedes. Quiero contarles que ustedes pueden empezar a participar a través de nuestras redes sociales, a través de TV UNAD Virtual, dejar sus preguntas, sus comentarios. Ya estamos leyendo muchos de ellos, ya sabemos que están preguntando por la presentación, por el video. Pero bueno, lo más importante es que ustedes también se inscriban a un link que vamos a dejar también aquí en nuestra inscripción de TV UNAD Virtual para que ustedes también conozcan futuros eventos, para que además puedan obtener el certificado de asistencia en el que deben participar al menos tres de las cinco conferencias que se van a desarrollar en el marco de este evento. Para registro de asistencia se estará compartiendo, como ya lo dije, el enlace para que ustedes comiencen a diligenciarlo también finalizando la conferencia para que ustedes nos cuente también qué tal estuvo el espacio. En cualquier momento pueden escribir las preguntas, todo lo que les surja interés o aportes también. Ustedes están participando desde sus pantallas hacia el otro lado, pero sus aportes, por supuesto, también están válidos y aceptados aquí para poderlos socializar con nuestros expertos, por supuesto, en el tema. Sin más preámbulo, entonces, quiero darle paso a nuestro conferencista del día de hoy y que corresponde al doctor Giordano Salamanca Bastidas, quien es ingeniero, agrónomo, egresado de la Universidad del Tolima, magíster y doctor en entomología de la Universidad Fedar de Labras en Brasil. El doctor Giordano cuenta con amplia trascendencia en el área de investigación, participando como ponente en múltiples eventos académicos y científicos, publicando además artículos y capítulos de libros relacionados con su campo de formación. El doctor Giordano es actualmente el decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. Y bueno, como les vengo a decir, él es nuestro invitado también muy especial, lo tenemos en este espacio. Doctor Giordano, muchísimas gracias por estar en esta tarde con su conferencia titulada «Semioquímicos para la manipulación de herbívoros y enemigos naturales en agroecosistemas». Doctor Giordano, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, doctora Gloria. Pues para mí es muy grato recibir esta invitación por parte de toda la zona 7 para dar apertura a este ciclo de conferencias tan importante para la escuela y también para la UNAD y supremamente importante para el sector agropecuario y ambiental. Agradezco muchísimo pues a la doctora Gloria, a Juana Líder Sonal, a Julian y también a todos los profesores que están involucrados en la organización del evento. Entonces, pues voy a comenzar con mi presentación. Si gustan, voy a compartir la pantalla. Bueno, reiterando el cordial saludo para todos los asistentes, para la zona occidente, en este importante ciclo de conferencias, en el segundo ciclo, muy importante para la escuela y para la Universidad Nacional de Abierta y a Distancia. El día de hoy, como lo dijo Alejandra, voy a cerrar mi presentación y voy a hablar de un tema importante en el sector que es «Semioquímicos para la manipulación de herbívoros y enemigos naturales en agroecosistemas». Bueno, primero tenemos que entender un poco de las interacciones ecológicas que hay. Bueno, entre los insectos, donde tenemos dos importantes interacciones. La primera interacción es la ecología comportamental, que estudia las relaciones comportamentales entre los organismos y el medio ambiente. Y la otra interacción ecológica es la ecología química. La ecología química estudia todas las sustancias químicas, en este caso los semioquímicos, que están involucrados en estas interacciones entre organismos. Esta charla se va a centrar en esta interacción ecológica, específicamente en la ecología química de insectos y plantas, enfocadas en los semioquímicos, que involucran todas las interacciones entre los organismos. Los semioquímicos que hacen en el medio ambiente o en el ecosistema, ellos regulan todas las interacciones que hay entre los insectos y también entre los insectos y las plantas. Ellos, ¿cómo regulan estas interacciones o cómo intervienen en el comportamiento de los insectos? Ellos pueden intervenir de forma atractiva, de forma restante, de forma repelente. También puede ser de una forma estimulante. En el caso, por ejemplo, algunos compuestos químicos o algunos semioquímicos pueden estimular la oviposición de los insectos. O también puede actuar de forma deterrente. En el caso deterrente, pues es importante este comportamiento que tienen algunas plantas cuando envían estas señales químicas, debido a que ellos pueden inhibir el comportamiento o oviposición de los insectos o también el comportamiento alimentar del mismo. Los semioquímicos, y es algo que tenemos que tener en cuenta, es que los semioquímicos tienen dos modos de acción. Ellos tienen un modo de acción intraespecífica, que es entre organismos de la misma especie, y una acción interespecífica, que es la acción entre organismos de diferentes especies. Dentro de la acción intraespecífica de los semioquímicos, pues, ¿qué se encuentran? Se encuentran las feromonas. Las feromonas de los insectos, ya sea feromona sexual, sea feromona de alarma, o también feromona de marcación. Ya la acción interespecífica que se puede dar, en este caso entre diferentes especies, puede ser una planta, un insecto, o un herbívoro, un enemigo natural, pues tienen tres modos de acción. Ellos pueden ser alomonas, estos semioquímicos en esta acción interespecífica pueden denominarse alomonas, que es cuando el emisor tiene un efecto positivo, genera un efecto negativo, perdón, al emisor, al receptor. O cairomonas, cuando el emisor presenta un efecto negativo, y el emisor un efecto negativo, y el receptor, pues, presenta un efecto positivo. O las sinomonas, las sinomonas, pues, tienen unos efectos positivos, tanto para el emisor como para el receptor. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos con este tipo de acciones, ya específicamente lo que hacemos en campo, aquí en Colombia y en Estados Unidos. Bueno, estos compuestos semioquímicos, estos semioquímicos, también son denominados de volátiles, compuestos volátiles. Y estos compuestos volátiles, pues, pueden ser volátiles constitutivos, que es, pues, las plantas, a lo largo de la evolución de las plantas, ellas han incorporado en sus tejidos vegetales diferentes compuestos químicos para defenderse, para lo que hablaba anteriormente, para generar esa atracción, o arrestar al insecto, o también tener un efecto deterrente o estimulante. Entonces, pues, esos tejidos vegetales incorporados a lo largo de su periodo evolutivo, pues, tienen esa reacción importante hacia los insectos herbívoros, y, pues, las plantas lo usan para defenderse. Estos volátiles son constitutivos, y hay unos muy importantes, que todos tenemos que tener en cuenta, que son los glucósidos, las proteasas, y los alcaloides, que tienen algunas plantas incorporadas a sus tejidos para la defensa. Estos volátiles constitutivos, ¿qué pueden hacer? Ellos pueden atraer en sus diferentes estructuras, ya lo pueden emitir, lo puede emitir, por ejemplo, el fruto, lo puede emitir la flor, o también una estructura vegetativa, ya sea la hoja, pueden emitir estos compuestos constitutivos, y ellos van a generar cierta atracción, en este caso, algunos herbívoros, ¿no? O también puede generar atracción a algunos enemigos naturales, ya sean predadores o parasitoides. Aquí podemos ver que algunas flores, por ejemplo, emiten esos, esos olores florales, o esos volátiles florales, que son importantes, por ejemplo, para la atracción de los polinizadores, en el caso de las abejas, o otro tipo de polinizadores que estén presentes en el sistema. ¿Y qué pasa dentro de todos estos volátiles constitutivos? Muchos investigadores han trabajado, pues, la obtención de estos volátiles constitutivos de las plantas, para conocer cómo pueden ser incorporados dentro de un manejo integrado de plagas. Entonces, hay un compuesto muy importante, que se ha venido estudiando a lo largo del tiempo, y que se está implementando, pues, en la actualidad. Este compuesto se llama anisaldehido, es un benzoide, y este volátil es un volátil floral, es muy conocido como un volátil floral, aquí está su estructura química, y este compuesto ha sido importante para la liberación en campo, para poder hacer una captura masiva de herbívoros o insectos plagos. Por ejemplo, aquí yo rescato dos trabajos, uno de IMAI en el 2002, donde él liberó este compuesto, el anisaldehido, lo liberó en granos almacenados, y aquí él pudo hacer una captura masiva de un coleóptero, que es una importante plaga de los granos almacenados. Entonces, aquí se ve, pues, el primer efecto importante de un compuesto constitutivo floral, para la atracción o la captura masiva de insectos plagas. Ya si nos remontamos, retomamos más atrás, si nos ponemos a pensar ya en 1999, se ve que se viene estudiando también estos tipos, de este tipo de compuestos, teolón y colaboradores en cultivos, esto fue en invernadero, en tomate y en pimentón, también hicieron la liberación de este compuesto, en este caso de anisaldehido, para poder controlar, o para poder capturar masivamente, los trips, que son plagas importantes, para estos tipos de cultivo. Entonces, ahí ya uno empieza a ver la importancia de este compuesto, para un manejo integrado de plagas, en cuanto al compuesto anisaldehido, para la captura, pues, en algunos sistemas. Por otra parte, está, como lo dije anteriormente, están los compuestos, volátiles constitutivos, pero también la planta tiene volátiles inducidos. Estos volátiles inducidos, como su palabra lo dice, solamente son inducidos, cuando la planta es sometida a un daño. Por ejemplo, si la planta es sometida a daño, ya sea por insectos chupadores, o insectos masticadores, la planta como medio de defensa, o como una defensa indirecta, pues, libera una cantidad de compuestos volátiles orgánicos. Estos compuestos volátiles orgánicos, son importantes para poder, atraer enemigos naturales de los herbívoros, ya sean parasitoides o predadores, y así, pues, ejercer un control sobre los herbívoros. O también, cuando la planta está sometida al daño, o está atacada por los herbívoros, pues, ella, ¿qué hace también? Ella puede incrementar, en este caso, la secreción de néctar extrafloral, que el néctar extrafloral, también va a ser importante para atraer insectos predadores. Estos volátiles inducidos, generalmente, se conocen como volátiles de plantas, inducidos por la herbívoría, o HIPVs, que es su sigla en inglés, que es como generalmente se conoce. Y como lo dije anteriormente, son liberan, cuando son atacados, la planta los libera cuando son atacados por diversos herbívoros, y esto, pues, va a ser una atracción importante, hacia los enemigos naturales. Bueno, siguiendo, en este caso, como lo dije, de los volátiles constitutivos, un compuesto bien importante, un semioquímico bien estudiado, ha sido el anisaldehído, ya en cuanto a volátiles de plantas inducidos por la herbívoría, voy a resaltar dos compuestos fundamentales, que han sido, pues, usados para manejo integrado de plagas, en diversos agroecosistemas. Uno de ellos, es el salicilato de metilo. El salicilato de metilo, ha sido usado en diferentes cultivos agrícolas, para atraer enemigos naturales, que puedan controlar los insectos plagas, de diversos cultivos. Entonces, nosotros tenemos acá, que por ejemplo, en cultivos de fresa, en cultivos de soya, en cultivos de arándanos, uvas, en cultivos de fríjol, la liberación del compuesto, el salicilato de metilo, pues, atrae una cantidad importante de enemigos naturales, ya sean familias, especies de la familia crisópide, o especies de la familia coccinellide, o también especies de la familia sirfide, que son enemigos naturales muy importantes, que tenemos en todos los sistemas agrícolas, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, y en otras partes del mundo. Por otra parte, está el otro compuesto, que es el benzaldehido. El benzaldehido también es un compuesto volátil, inducido por la abrigoría, y por ejemplo, en cultivos de manzana, en cultivos de té, o en cultivos de lúpulo, también ha mostrado esta atracción, a diversos enemigos naturales. Si podemos observar, por ejemplo, en manzana, también atrae insectos de la familia crisópide, en té insectos de la familia coccinellide, y en lúpulo, insectos de la familia antocoride. Predadores supremamente importantes para el control de plagas en diversos cultivos agrícolas, y que necesitamos tener un método de conservación y de aumento de estos enemigos naturales en todos los ecosistemas, o en todos los cultivos agrícolas. Entonces, pero, ¿cómo llegamos entonces a nosotros a liberar estos tipos de compuestos o estos tipos de semioquímicos, ya sean constitutivos para un manejo, por ejemplo, de una plaga, o ya sea inducido para la atracción de enemigos naturales? Nosotros tenemos diferentes métodos de liberación de estos compuestos volátiles. Existen entonces los volátiles sintéticos, que uno los puede adquirir en una empresa que venda este tipo de químicos, la más conocida a nivel mundial se llama Sigma Aldrich, y Sigma Aldrich tiene su representante aquí en Colombia y podemos adquirir por cantidad de un litro los volátiles que uno necesite. Uno puede liberar estos compuestos volátiles en estos dispersores de liberación controlada, que son viales de polietileno. Uno libera acá 3 ml del compuesto, lo tapa, le hace un orificio en la tapa para que haya una tasa de liberación constante y ahí uno empieza a medir pues la atracción o la captura del herbívoro o del enemigo natural que uno desea pues capturar o atraer. Y por otra parte, se pueden liberar estos compuestos como ceos. Entonces acá, pues acá hay un ceo, por ejemplo, este es un ceo de salicilato de metilo que se llama Predalur, que lo comercializa Agbio Inc. o este es un ceo de anisaldehido que se llama Triplur y que lo comercializa Chemtica Internacional. Estos compuestos acá, estos dos compuestos en presentación de ceo, comercialmente están disponibles y aquí en Colombia uno los puede conseguir. independiente de que el distribuidor sea Agbio Inc., que queda en Estados Unidos o Ceptica Internacional, que queda en Costa Rica, ellos tienen un distribuidor aquí en Colombia que se llama Fitogranos, el cual tiene, pues es como el distribuidor oficial de esta empresa o estas empresas aquí en Colombia y uno los puede adquirir para su constante liberación. Es así que, es así que nosotros aquí en Colombia, entonces, ¿qué hicimos? viendo la importancia pues de este tipo de compuestos volátiles que están comercialmente disponibles y que se han usado a lo largo de los años en diferentes agroecosistemas en diferentes partes del mundo, quisimos pues hacer una serie de trabajos aquí en Colombia en diferentes cultivos para poder ver la eficiencia de estos compuestos, ya sea el Prealur que es a base de salicilato de metilo o benzaldehido o ya sea el Triplur que es un compuesto a base de anisaldehido. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos varios experimentos aquí en Colombia con nuestros estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la UNAT donde trabajamos, aquí en Colombia trabajamos en la provincia del Sumapaz y trabajamos en el municipio de Arbeláez, en Pasca, en Fusagasuga y en Silvania. Entonces trabajamos en estas cuatro zonas aquí en Cundinamarca para conocer pues la respuesta de estos compuestos volátiles, de los enemigos naturales que estaban presentes en estas zonas del país, en estas zonas de Cundinamarca en cultivos específicos hacia los volátiles que más adelante vamos a ver. ¿Y qué hicimos después? Después como que trabajamos un poco más a fondo, nuestras estudiantes de acá de Colombia fueron a Estados Unidos para aprender la técnica también de liberar los compuestos volátiles allá en Estados Unidos y trabajamos también una parte allá. En este caso trabajamos con Rockers University en New Jersey en Agricultural Experimental Station que es una estación que trabaja solo con arándanos rojos o arándanos azules. Entonces tuvimos dos aliados importantes, uno que es Rockers University y el otro que es Kentica Internacional que es una empresa de Costa Rica. Nosotros trabajamos entonces con agricultura, pues con todos los agricultores de la provincia de Sumapaz que nos dieron acceso a las fincas para poder hacer estos trabajos. Bueno, ¿en qué hicimos? ¿En qué cultivos trabajamos? Entonces, nosotros trabajamos dos cultivos importantes acá en Colombia. Trabajamos el cultivo de café y el cultivo de bulupa que son, ustedes saben, son cultivos importantes para la economía colombiana que tienen pues un alto impacto para exportar para exportar este tipo de productos. Si vemos café él se exporta para varios países al igual que la bulupa, la bulupa es una fruta exótica muy apetecida en países en Europa. Entonces, pues las exigencias de esos mercados internacionales son muy altos y ellos exigen pues una aplicación mínima de productos de síntesis química. Por eso también trabajamos viendo la importancia económica y el impacto de estos cultivos fuera del país pues trabajamos enfocados a estos cultivos y teniendo en cuenta que las aplicaciones en algunos momentos es bien excesiva y pues no se pueden exportar. Entonces la idea es que con todas estas estrategias podamos disminuir esas aplicaciones de productos de síntesis química. Y cuando ya viajamos a Estados Unidos pues trabajamos con arándanos rojos también para revisar muy bien cómo estos compuestos volátiles se comportan en la atracción de enemigos naturales también de algunos insectos plagas. Entonces arándanos rojos pues en New Jersey es, yo no sé si todos han visto pero aquí en Colombia Ocean Spray es una empresa que está en New Jersey que comercializa un jugo de arándano entonces allá es donde está en New Jersey está ubicada la empresa y pues ellos también tienen una exigencia bien alta en el uso de ciertos productos de síntesis química para el control de plagas por eso trabajamos bastante también en arándanos rojos en Estados Unidos. Bueno, entonces ¿qué hicimos? Para el cultivo de la agulupa nosotros determinamos tres objetivos y este fue un trabajo que desarrolló mi estudiante de agronomía Humberto Cuastumal en este trabajo nos trazamos el primer objetivo que fue determinar el efecto de la captura de trips y sanóptera con o sin anisaldehido en un cultivo de agulupa entonces aquí ya empezamos a trabajar con el anisaldehido en agulupa debido a que la agulupa es atacada principalmente por trips una de las plagas principales y que causa daños económicos significantes en este cultivo el segundo es determinar el efecto de color amarillo azul y blanco en la captura de trips y determinar la influencia de la parte media y alta de la planta en la captura de los trips entonces como ustedes pueden ver aquí nosotros trabajamos varias diferentes variables trabajamos el compuesto volátil en este caso el anisaldehido para capturar los trips trabajamos el color de la trampa en este caso fue amarillo azul blanco y también la influencia de la parte en la parte donde instalamos la trampa si fue alta o media aquí pues es la la instalación que hicimos en campo nosotros que hicimos colocamos la trampa dependiendo del tratamiento o de la posición en la parte alta o media de la planta le colocamos el saché o el cebo con anisaldehido pegado a la trampa dependiendo del tratamiento y hacíamos la colecta de las trampas cada 15 días y este experimento lo hicimos durante 3 meses después de cada colecta de trampas las traíamos acá al laboratorio de la universidad nacional abierta a distancia y empezamos a hacer el conteo y la identificación de los trips aquí pues ven a nuestros estudiantes haciendo la separación por cuadrantes de los de las trampas para tener un conteo más eficiente y aquí tenemos pues las variables que usamos tratamiento más anisaldehido sin anisaldehido el color de la trampa azul, amarilla y blanca y la posición alta y media que obtuvimos en este trabajo importante que realizamos este trabajo lo realizamos con Chemtica Internacional que es una empresa de Costa Rica quien nos proporcionó pues todos los materiales para poder hacer el trabajo en este caso nosotros hicimos pues un modelo lineal generalizado para saber si había alguna interacción significativa o algún efecto significativo de las diferentes variables sobre la captura de los trips entonces aquí yo lo separé para que fuera más fácil de entender entonces en este modelo lineal generalizado los tratamientos las variables tratamiento que era con o sin anisaldehido pues tuvieron diferencias significativas sobre la captura de los trips al igual que el color aquí lo señalé en rojo porque de aquí ya hicimos un test de Cruz Calhualis para saber cuál era esa diferencia significativa entre los diferentes tratamientos o variables entonces aquí podemos ver que el trip lure tiene una mayor captura una captura significativa con respecto a las trampas que no tenían lure entonces aquí ya podemos ver que el lure funciona para una captura masiva de los trips ya en cuanto al color también vemos que hay diferencias significativas y aquí en los gráficos vemos que el color azul y blanco son los que presentan mayor captura de los trips y tienen una diferencia significativa con el color amarillo aquí ya empezamos a sacar la primera conclusión es que el color amarillo no sirve para capturar o monitorear trips en cultivos agrícolas podemos basarnos en el cultivo o en el color azul o en el color blanco entonces ya es algo que ya este experimento nos da a entender que el color amarillo lo tenemos que descartar específicamente para la captura de los trips por otra parte siguiendo con el modelo lineal nosotros vemos que la posición también tuvo una diferencia significativa sobre los trips y también una interacción la única interacción en la que hubo significancia fue el tratamiento y la posición entonces aquí ya hicimos también un test de Cruz Cargualis acá hicimos un gráfico de interacción pues como para saber cuál era esa interacción significativa entre el tratamiento y la posición entonces aquí podemos observar que según el test de Cruz Cargualis la posición media es donde hay mayor captura de trips es decir que yo puedo liberar mis trampas en la parte media de la planta para poder empezar a hacer la captura teniendo en cuenta que tengo que liberar una trampa blanca un azul para la captura en la parte media sin embargo como hay una interacción significativa del tratamiento y la posición tenemos que tener en cuenta que si ustedes observan acá la parte alta de la planta cuando se aplica LUR alcanza el porcentaje casi o la captura de la parte media o sea que en este caso ya no hay significancia es decir que yo puedo liberar mis trampas en la parte alta de la planta solamente cuando esté acompañado con el trip LUR yo no la puedo liberar sola en la parte alta de la planta porque la captura no va a ser igual entonces siempre tiene que ir de la mano el trip LUR igual si podemos ver acá en la parte media pues también hay una captura muy importante y significativa con el trip LUR así no tenga ninguna diferencia sin el LUR pero pues ya empezamos a tener conclusiones de cómo liberar la trampa el color en qué posición y que el uso del trip LUR es fundamental para poder tener esa captura masiva de los trips como conclusión de este trabajo el uso del anisaldehido con el color azul o blanco de la trampa colocados en la parte media o alta de la planta es una alternativa para la captura masiva de trips en cultivos de grupo entonces aquí ya vamos teniendo unas ya una parte muy aplicada y una parte que le podemos entregar al agricultor específicamente estoy hablando de cultivos de grupo bueno para continuar con los trabajos que venimos desarrollando en cultivos de café por ejemplo ya para pasar a otro cultivo hablé primero del volátil constitutivo el volátil floral para la captura en este caso de herbivores y vimos que tiene un importante efecto sobre los trips ahora vamos a hablar cómo funcionan los volátiles inducidos ya para capturar enemigos naturales y ver si estos enemigos naturales me pueden regular en cierta cantidad un tipo de plaga entonces para esto nosotros instalamos trabajos en cultivos de café en cultivos de café pues trabajaron dos objetivos mi estudiante Vanessa Garzón que es mi estudiante de agronomía que ya se graduó y ahorita ya está haciendo su maestría en Costa Rica y mi estudiante Jorge Castellanos también de agronomía de acá de la escuela que hizo el segundo objetivo entonces el primer objetivo fue caracterizar los predadores y parecindóides atraídos por el salicilato de metilo el benzaldehido y su combinación en cultivos de café entonces aquí ya usamos dos compuestos volátiles los que nombré anteriormente que es el salicilato y el benzaldehido y por último evaluamos el impacto de la atracción por el salicilato de metilo benzaldehido y su combinación sobre la predación de huevos en tinela de galería melonella en los cultivos de café entonces ¿cómo hicimos estos? ¿cómo procedimos para realizar estos dos objetivos? nosotros en los cultivos de café pues colocamos un diseño de bloques completos al azar instalamos cuatro tratamientos tres bloques en cuatro fincas diferentes cada tratamiento pues lo separamos diez metros y cada bloque lo separamos cien metros para que no haya ningún efecto pues de antagónico sinérgico de los volátiles ¿no? entonces por eso la separación es bien importante entre tratamiento y entre bloques aquí establecemos entonces los cuatro tratamientos en los tres bloques hubo un tratamiento que se llamaba mesa que era salicilato de metilo el volátil el otro era ben que era ben saldeído y el otro lo denominamos combo que era la combinación entre el mesa y el ben y claramente tuvimos un control que no tenía el compuesto entonces ¿qué realizamos? colocamos una trampa y acá aquí en este caso solo usamos esta trampa amarilla no usamos trampas de colores acá solo usamos este tipo de trampa amarilla verdosa pues como para no tener ninguna interferencia al color en la atracción de los enemigos naturales y liberamos el prealur ya sea metil salicilato en saldeído o la combinación de los dos lo liberamos cerca de la trampa en los cultivos de café ¿qué hacíamos? recogíamos las trampas cada 15 días el volátil lo cambiábamos cada mes este generalmente liberaba 35 miligramos por día el olor y pues identificábamos todos los enemigos naturales que eran atraídos pues por el volátil o por los diferentes tratamientos pues igual y acá usamos un modelo lineal generalizado usamos programa R para hacer todo el tipo de estadística y también todas las muestras pues las traíamos acá a Bogotá a la sede nacional al laboratorio multipropósito donde hacíamos la identificación acá en este caso hicimos la identificación hasta nivel de familia y en algunos casos de especie pues ya cuando era posible ¿qué encontramos en esto en los cultivos de café? nosotros en los cultivos de café encontramos diferentes insectos benéficos tanto predadores como parasitoides entonces encontramos diferentes órdenes para predadores nosotros encontramos del orden coleóptera del orden diptera emíptera y también de neuroptera y para parasitoides encontramos dos órdenes para parasitoides encontramos los simenoptera que es el grupo más grande de parasitoides en el mundo y encontramos un parasitoide diptera que generalmente es un parquinide que es muy importante para el control de plagas en algunos cultivos agrícolas sin embargo esto fue todo lo que se identificó sin embargo los que presentaron pues algún grado de significancia o alguna respuesta a los diferentes tratamientos fueron pocos entonces nosotros encontramos aquí que los insectos de la familia sirfie son atraídos por el benzaldehido si nosotros liberamos por ejemplo metil salicilato más benzaldehido ustedes pueden ver aquí que la atracción cae es decir que si yo quiero atraer en cultivos de café en este caso en la provincia de Sumapaz especies de la familia sirfie que son predadores importantísimos para controlar insectos de cuerpo volando tengo que liberar un compuesto volátil y en este caso el volátil tiene que ser benzaldehido ya para crisopide para crisopide si hay que liberar la combinación ustedes pueden ver aquí que la combinación de metil salicilato más benzaldehido tiene una mayor atractividad hacia especies de crisopide entonces el combo funciona muy bien para estas especies pero si ya quiero atraer antocorides que antocorides es el insecto predador uno de los insectos predadores muy importantes en el mundo si todos conocen está oreos insectos del género oreos este antocoride pues es muy importante para controlar poblaciones de trips en diferentes cultivos o poblaciones de afios entonces en este caso el que hace el efecto acá positivo también es el benzaldehido si ustedes ven acá el benzaldehido tiene una tradición importante hacia especies de antocoride entonces podríamos usarlo para esa atracción o si ya quiero atraer Franklin Trips Vespilformin nosotros encontramos que el metilsalicilato es el que tiene el efecto sobre el Franklin Trips porque aquí ustedes ven que el metilsalicilato está pegadito también al combo del combinado entonces quiere decir que el que al efecto lo hace es el metilsalicilato o el salicilato de metil independiente de que esté combinado o no esté combinado con el benzaldehido que es lo importante de Franklin Trips Franklin Trips Vespilformin es uno de los predadores que se ha encontrado en diversos cultivos agrícolas en el mundo y nosotros lo hemos encontrado en nuestras investigaciones nosotros lo encontramos en Estados Unidos que también con metilsalicilato lo encontramos en Brasil en cultivos de frío también con salicilato de metilo donde estamos viendo que hay un patrón de atracción sobre este enemigo natural del salicilato de metilo y lo encontramos aquí en Colombia y es un excelente predador de Trips ya en cuanto a parasitoides en este experimento nosotros encontramos que especies de megaspilie pueden ser atraídas por el salicilato de metilo eso ya es un parasitoides específico de algunos insectos hemigipteros que están ya en el cultivo o insectos de la familia felinide también son atraídos aquí en este caso por el benzaldehido ya si lo combinamos pues ya no tenemos la misma atracción o si legramos el salicilato de metilo no vamos a tener atracción pero si legramos el benzaldehido pues vamos a tener una atracción importante al igual que las familias insectos de la familia primaria y el parasitoides de la familia primaria también es importante entonces aquí pues les muestro un ejemplo claro de cómo es la atracción en campo acá hay unos polinizadores que fueron atraídos por un volátil en este caso salicilato de metilo esto es un video que hicimos en Cultivos de Cafá acá en Coninamarca y pues aquí vemos la atracción aquí vemos cómo ellos llegan hacia la fuente de olor ya para saber nosotros ya sabemos entonces que el benzaldehido o la combinación o solos si pueden atraer diversos enemigos naturales ya sean preadores en parasitoides pero necesitábamos saber cuál es la importancia de esa atracción si esa atracción me va a generar a mí un efecto sobre algunas plagas entonces para poder medir eso para poderlo medir en campo y tenerlo pues en una condición controlada por decirlo así ¿qué hicimos? instalamos los volátiles en este caso los mismos volátiles el benzaldehido el benzaldehido la combinación pero no colocamos una trampa sino colocamos huevos centinela en este caso colocamos huevos centinela de galeria melonela galeria melonela es una polilla es un lepidóptero que teníamos acá en el laboratorio y lo que hicimos fue coger los huevos de galeria que ellos son unos huevos en masa pegarlos aquí en estos papeles ellos colocan en papel calcante los huevos entonces colocamos las masas de huevos y en un papel lija colocamos tres masas tres masitas de huevos y ahí medíamos la predación o el parasitismo de los huevos liberados en campo acá hicimos lo mismo los mismos tratamientos solo cambiaban los huevos nosotros que hacíamos cada 48 horas evaluábamos es decir lo liberamos hoy a las 48 horas íbamos y recogíamos a las fincas los papelitos o los huevos en tinela para revisar las características específicas de predación o parasitismo igual hicimos un modelo lineal generalizado para ver el efecto de estos y aquí ustedes pueden ver aquí en la foto acá pues encontrábamos que no habían huevos ya se los comían se comían a veces pues también el papel de algunos insectos y encontrábamos también huevos que tenían síntomas de predación generalmente aquí ustedes pueden ver los orificios que generalmente son usados por insectos predadores cuando ellos lavan sus mandíbulas y empiezan a succionar en algunos casos todo lo que está dentro del huevo y pues ya lo deja sin nada entonces aquí podemos observar los daños estos son más que todo por insectos masticadores o algunos chupadores también hacen este daño entonces estos ya los consideramos como huevos predados en campo entonces entonces aquí ¿qué encontramos? nosotros encontramos que una cosa importante es que esta predación no es muy buena cuando yo libero el metilsalicilato o el benzaldehido en combo o sea el combo no funciona muy bien para esta atracción o esta predación específicamente en este experimento y y si su combinación y si solos por ejemplo el metilsalicilato solo o el benzaldehido solo pues tienen una mayor atracción y predación de los enemigos naturales en este sistema entonces ahí ya entramos a dos conclusiones importantes para este experimento que fue que la selección de la composición del volátil para incrementar la atracción de enemigos naturales dependerá de los taxones de los enemigos naturales específicos que se enfoquen a la conservación ¿esto qué quiere decir? que yo tengo que definir cuáles son los enemigos naturales que yo quiero atraer conservar en mi cultivo para tener una mayor mayor control y cuando yo quiera yo sé yo voy a cuando yo por ejemplo defino cuál va a ser el enemigo natural yo digo bueno si yo voy a querer atraer orios insidiosos o una especie antocorie pues en este caso específico en café yo voy a liberar benzaldehido porque la combinación no va a funcionar o el salicilato tampoco pero si yo quiero traer Franklin Nutris Vespiformis yo ya sé que voy a tener que liberar el salicilato de metilo en campo para que tenga una eficiencia en la atracción y en la conservación de este enemigo natural entonces eso sí lo tenemos que tener muy claro que tiene que depender del taxón del enemigo natural que vamos a traer y acá coloco algo que es de estudios futuros son necesarios para investigar el papel de estos enemigos naturales en la reducción de plagas y el efecto en la producción de cultivos de café en Colombia bueno más adelante como unas consideraciones generales de todo y esto sí es algo importantísimo que vamos a desarrollar más adelante bueno en estos años de investigaciones para seguir con la línea bueno en este caso pues ya hablé de la parte del volátil constitutivo que fue el anisaldehído para control para manejo o captura masiva de trips en Lupa también hablé del mensaldehído del salicilato de metilo y su combinación para poder atraer enemigos naturales en cultivos de café dos experimentos que hicimos en Colombia con estudiantes de la UNAD y que hicimos después después fuimos a Estados Unidos y trabajamos en cultivos de arándanos rojos en este caso pues mi estudiante Vanessa ella pues viajó estuvo allá tres meses también trabajando pues en este en esta parte de volátiles para la atracción de enemigos naturales entonces allá que hicimos nosotros que hicimos en este cultivo nosotros evaluamos solamente el salicilato de metilo en este caso el prealur en combinación con cinco trampas adhesivas de diferentes colores acá en Colombia nosotros solo trabajamos una trampa que es una trampa verde amarillenta pero lo que queríamos ahora era ver si la combinación del volátil más el color así como lo hicimos con los trips pues tenía un efecto sinérgico antagónico para la captura de los mismos entonces pues hicimos este experimento allá con Vanessa ella pues ya publicó el artículo lo publicamos en el 2010 2020 el año pasado ahí lo pueden ver lo publicamos en Insects ahí es donde está todo el trabajo que se realizó en Estados Unidos en este experimento y qué hicimos en campo entonces nosotros en campo en cultivos de rándanos rojos liberamos pues trampas de diferentes colores entonces en este caso usamos trampa azul trampa amarilla roja verde y blanca entonces usamos en un lado estaban todas las trampas con el compuesto volátil es decir con el prealur con el salicilato de metilos y ustedes pueden ver aquí está como lo que hicimos colocamos la trampa y al lado colocamos el volátil y en el otro extremo estaban las trampas control por así decirlo que no tenían el compuesto volátil pues como para hacer esa comparación ¿qué obtuvimos en este en este experimento? nosotros obtuvimos que los insectos de la familia sirfi son importantes o sea son importantes en diferentes cultivos agrícolas ustedes saben que acá en Colombia también capturamos especies de la familia sirfi en arándanos capturamos una especie que se llama toxomerus marginatus que es muy importante controlador biológico en Estados Unidos y encontramos dos aspectos importantes uno que la trampa amarilla captura mayor número de especies de sirfi cuando es liberado con el prealur cuando yo libero la trampa sola pues la captura es menor pero si yo la libero con con el color amarillo de la trampa pues mi mi atracción va a ser mayor y también la trampa blanca acá podemos observar la diferencia significativa que hay de la trampa blanca con el prealur o sin el prealur teniendo en cuenta que la trampa blanca entonces va a funcionar bastante para esa atractividad es decir el color blanco y el color amarillo más el prealur más el salicilato de metilo puede ser usado esa combinación de color más olor más volátil para poder atraer a los enemigos naturales hacia mi cultivo principal y que puedan tener un efecto conservativo aumentativo y también de control en el marco del control biológico esto en cuanto a predadores ya después no encontramos no encontramos otra pues otra interacción entre el color y la trampa solamente fue para especies de sirfi que pues algo fue muy positivo porque sirfi son muy importantes para este efecto para el control biológico en Estados Unidos pero encontramos que algunos parasitoides o algunos predadores pues prefieren algunos colores en este caso aquí yo resalto el color amarillo que es importante para atraer cocinélidos si vemos que tiene diferencias significativas con el blanco o con el rojo vemos que no son colores que no sirven para poder atraer estos insectos cocinélidos que son las mariquitas que son predadores importantes también de plagas ya para parasitoides como megaspilie insectos de la familia megaspilie vemos que también el color amarillo es importante y el color azul pues no tiene ese efecto importante sobre la atractividad o para especies de afilinie vemos que el color más importante para extraer especies de afilinie es el color amarillo independiente de los otros cuatro colores que no son recomendables para poder hacer esta atractividad dentro de un cultivo ya en familias de insectos en sirti megaspilie afilinie en sirti son parasitoides no son predadores entonces es importante este experimento y estos resultados para poder incorporar este tipo de colores dentro de un manejo integrado de plagas aquí podemos observar que destaco el amarillo también pero el rojo es fundamental sin embargo el color azul pues ustedes acá lo ven claro es mínima la captura de estos enemigos naturales y si vemos para especies de mimaride también tenemos tres colores importantes el rojo el amarillo el blanco para tricogramatide el amarillo es muy importante para esta atractividad o para trips para especies de ya en este caso estamos hablando de dos herbívoros en este caso puede ser tripide o el aterie de las familias tripi y el aterie que son herbívoros que atacan los cultivos de herándanos entonces ustedes pueden ver que el rojo yo aquí destaco el rojo porque el rojo tiene como cierta repelencia o no no hay una atractividad entonces uno podría trabajar este tipo de color rojo en estos cultivos de arándanos para para la repelencia o la poca atractividad que tengan los trips aquí para el ateries destacamos el color amarillo entonces aquí podemos ver la importancia de estos experimentos en cuanto a olor y color para poder manejar o manipular ya sean los herbívoros o ya sean los enemigos naturales en los diferentes agroecosistemas en una conclusión general de este trabajo que hicimos en arándanos rojos en New Jersey es que las trampas adhesivas blancas y amarillas se basan con el salicilato de metilu en este caso con el prealur podrían usarse para monitorear las poblaciones de temarginatos y trips en arándanos porque ustedes pueden ver que el trip también en la amarilla es la que presenta más alta atractividad entonces la podemos usar para el monitoreo en este caso la especie de trip que capturamos en arándanos rojos porque no nos podemos desviar que aquí en Colombia en Gulupa el color azul y el color blanco son los más importantes más que el amarillo entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque depende del contexto ya sea del cultivo del clima del país de la región pues así es donde nosotros tomamos la decisión de elegir cuál color o cuál compuesto volátil usamos para la atractividad porque en todos los contextos pues es muy diferente estos resultados y pues todos los ecosistemas ustedes saben que presentan condiciones diferentes en cada país o región y también en cada cultivo donde hay poblaciones diferentes de enemigos naturales o especies diferentes también de herbívoros que pena bueno como conclusiones generales de estos trabajos establecí pues cinco conclusiones generales la primera que es posible la captura masiva de los herbívoros con la combinación de volátiles y trampas de colores teniendo en cuenta las que ya conocemos y las que nombra anteriormente los volátiles inducidos por la herbívoría pueden ser usados por los agricultores para incrementar los servicios ecosistémicos a través del control biológico conservativo y el aumentativo algo primordial y algo que hacemos y que buscamos es esto trabajar mucho en control biológico conservativo aumentativo con este tipo de compuestos volátiles es necesario medir los niveles de daño causados por los herbívoros cuando se implementa la captura masiva con volátiles y trampas es decir ¿cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos? nosotros ya sabemos que la trampa azul y la trampa blanca con el anizal de hido presenta captura masiva de trips ahora lo que tenemos que revisar es cuál es el efecto que tiene esta captura sobre la planta si disminuye el nivel de daño el nivel de daño o el número de trips en la planta entonces es el siguiente paso que vamos a investigar en el futuro más adelante en los estudios que estamos realizando otra cosa es que futuros estudios son necesarios para estimar el rango de atracción para los enemigos naturales y herbívoros muchos trabajos en muchos trabajos hemos visto pues cuánto el volátil o sea cuántos metros necesito liberar el volátil para atraer un enemigo natural de 0 a 20 metros pues sea se ha visto para coccinellios o se ha visto para crisopie pero aquí en Colombia necesitamos implementar ese rango de atracción necesitamos saber en cuántos metros mi insecto puede percibir el volátil o el herbívoro en este caso y por último es necesario evaluar el efecto en cascada de los enemigos naturales sobre la plaga la planta y por último en la producción es muy importante que con los enemigos naturales pues podamos ver el efecto que tiene sobre la plaga reducción de la plaga reducción en el nivel de daño de la planta pero también cuál es el efecto en la producción si la producción disminuye si la producción se mantiene o si la producción se aumenta entonces esas son las consideraciones generales que uno hace cuando trabaja con este tipo de compuestos en torno a la ecología química o los semioquímicos por último pues agradecer a nuestros colaboradores en Rockers University que es el doctor César Rodríguez que es nuestro aliado pues que trabaja bastante con nosotros en Colombia y Estados Unidos que recibe González que es también investigador de Kentica Internacional que pues nos subsidió todo el trabajo que realizamos en Gulupa y a nuestro grupo de entomología de acá a la UNAD a nuestro grupo de entomología de la UNAD a nuestro grupo de entomología que está en Rockers donde están pues Vanessa Jorge Giovanna Camilo Catherine Cristina en Cristina Pablo en general todas las personas que nos ayudan en todo esto porque es un trabajo bastante arduo ir a campo colectar cada 15 días cada 48 horas entonces necesitamos un equipo grande y totalmente a nuestros agricultores a Pedro a Néstor a Wilson a Bilo a Jorge y en ellos pues no es posible hacer estos trabajos porque ellos son los que nos prestan y nos facilitan las entradas a las fincas que podamos trabajar sobre estos temas aquí una foto especial de todos mis estudiantes del grupo de entomología la mayoría de ellos ya se graduaron del programa de agronomía de ingeniería ambiental y nosotros ya están en proceso de grado y muchísimas gracias también por la atención y por la invitación al sitio de conferencias y que va a tener todas las preguntas que tengan muchísimas gracias doctor Jordano por esa presentación tan interesante debo decir que en el transcurso de la ponencia superamos los 200 participantes a través del canal de TV Unad Virtual eso quiere decir que es un tema que nos compete a todos y además que pese que es un evento que fue organizado por la zona occidente veo que tenemos estudiantes de todo el país y eso realmente nos alegra muchísimo porque pues a pesar de que somos de la zona occidente nosotros pensamos en lo a lo largo y ancho de nuestro país para que todos participen para que todos se beneficien y además que es un tema muy importante quiero decirte que tenemos este chat lleno de preguntas muy bien voy a empezar por aquí tengo se me perdía listo por aquí tengo la primera pregunta los semioquímicos pueden combinarse con productos químicos para el manejo integrado de plagas bueno esa es una pregunta esa fue una pregunta interesante y esa no la hacemos todos porque no es una combinación es como una alternancia entre la aplicación de productos de síntesis química tenemos que decir lo que nosotros tenemos que usar los productos de síntesis química de bajo riesgo no podemos usar productos con toxicología número uno o número dos porque ellos nos van a afectar los enemigos naturales pero si podemos hacer como una combinación o sea liberar hacer una aplicación con un compuesto químico de bajo riesgo y después la liberación de un compuesto volátil para traer por ejemplo un enemigo natural que no vaya a afectar este compuesto hay productos de síntesis química que ya son selectivos nosotros hemos trabajado y hemos publicado bastante sobre la selectividad de algunos productos de síntesis química sobre algunos enemigos naturales específicamente sobre antocories y pues vemos que el efecto no es es grande es mínimo y su comportamiento puede estar no se involucra entonces puede ser si podemos combinarlo si lo podemos hacer pero teniendo en cuenta el grado de toxicología del producto químico y también que sea bajo riesgo importantísimo bueno muchísimas gracias por la respuesta continuamos entonces con la segunda pregunta y es los semioquímicos pueden sintetizarse químicamente sí esa es excelente pregunta sí claro nosotros los podemos sintetizar nosotros nosotros a nivel de academia es importante que lo definamos acá a nivel de academia a nivel de universidad nosotros los podemos capturar de la planta porque hay un método de captura de volátiles inducidos por la herbiduría el método de captura es un push-pull system que es un sistema de aire donde yo puedo capturar los compuestos volátiles de la planta los capturo los paso por una serie de compuestos químicos para poder obtener pues el compuesto el líquido pero ese es un proceso es un proceso que pues no es muy no es muy complicado de hacer pero sí necesitamos un cromatógrafo de gases acopulados a masas para poder hacer la identificación del compuesto y pues una cámara de flujo laminar para poder hacer la extracción del compuesto volátil que les doy las noticias a todos pues ya que estamos acá en esta parte que este año vamos a tener el cromatógrafo acá en la UNAD debido a un proyecto que estamos implementando en un proyecto de regalías que obtuvimos entonces vamos a tener el cromatógrafo el sistema push-pull todo el sistema para poder sintetizar los compuestos volátiles de las plantas que buen dato que buena primicia ahí en este live bueno continuamos entonces el uso de un semioquímico puede enmascarar la respuesta de atracción que puede ofrecer otros elementos químicos no me repito la pregunta por favor claro que sí el uso de un semioquímico puede enmascarar la respuesta de atracción que puede ofrecer otro elemento químico muy bien sí es una excelente pregunta lo que cuando nosotros estamos en un liberamos el compuesto volátil en un agroecosistema por ejemplo en café pues el cultivo del café libera constantemente libera constantemente volátiles libera olores o semioquímicos puede liberar semioquímicos constitutivos él siempre está sometido pues a un nivel muy bajo de daño entonces va a emitir compuestos volátiles sin embargo puede que lo enmascare en algunos momentos puede que enmascare algunos volátiles o puede que aumente esa emisión del compuesto entonces por ejemplo si el café cuando lo ataca una plaga emite salicilato de metilo y yo lo libero también yo estoy liberando salicilato de metilo sintéticamente pues yo lo que voy a hacer es incrementar el aumento de esa emisión del compuesto cuando yo aumento o incremento esa emisión pues voy a tener una atractividad mayor un rango de atractividad mayor de los diferentes enemigos naturales pero entonces siempre es importante por eso seleccionar el cultivo identificar las plagas las enemigos naturales y el volátil que uno va a liberar bueno muchísimas gracias por esa respuesta también ya vamos a ir aclarando varias de las dudas que nos han hecho y veo que las preguntas son son varias y son muy buenas son de de personas conocedoras del tema y bueno que chévere que estén muy en sintonía con el tema continuamos entonces ¿cómo podríamos controlar la hormiga ata o arriera en los críticos en los cítricos mediante los semioquímicos? ok bueno esa es ya una pregunta muy específica para control de hormiga en este caso de ata 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 es un problema grande creo que ata es uno de los principales problemas que tiene algunos cultivos cítricos aquacate bueno en general varios cultivos en general árboles o frutales que tienen el problema de ata con hormigas aún no se ha identificado por ejemplo el compuesto que pueda por ejemplo repeler hacer ese efecto repelente o ese efecto de captura masiva sin embargo tenemos que tener en cuenta que por ejemplo ella se siente muy atraída en algunos momentos por cultivos de cítricos lo que podemos hacer es revisar cuáles son los compuestos volátiles de los cítricos y hacer pruebas de comportamiento con esos compuestos volátiles para saber cuál es el más adecuado para poder atraer o repeler ata sin embargo pues para una recomendación de la persona que dice lo de ata puede trabajar con con algunos cebos que pueden liberar pues en los hormigueros generalmente son unos cebos que uno deja en los hormigueros para que ellos lo lleven y puedan controlar pues este problema bueno yo creo por acá mencionando puntualmente no sé si Carlos Ferney Valenzuela Ríos que es una de las personas que está participando activamente en nuestro chat de TVNAT virtual dice buenas tardes esa enfermedad le da al maracuyá la vi en el huila en Rivera no sé si hace también referencia si tienen relación si puntualmente ese era el caso pero esa fue como la anotación si ¿cómo se llama la persona? Carlos Ferney Valenzuela Ríos bueno primero a Carlos tocaría preguntarle ¿cuál es la enfermedad? porque pues aquí estamos hablando más que todo de insectos plaga entonces no sé a cuál enfermedad se refiere si hay ya que un poco perdido o sea ¿cuál será la pregunta específica que él tendrá? no yo que traje el comentario de pronto porque mencionabas de que se daba mucho en esas frutas cítricas y teniendo en cuenta que el maracuyá es como una de esas frutas cítricas yo creo que yo creo que lo enfoca más en maracuyá es una pasiflora igual que la golupa y el maracuyá está muy afectado por trips maracuyá tiene Franklinotrips que es una especie importante pero nosotros en 2010 2011 identificamos Neuidatutrips signifer que es una de las plagas más importantes en maracuyá y para esto podemos hacer la liberación de este anisaldehido porque tiene especies de Franklin trips de Frankliniela o podemos liberar el salicilato de metilo para poder atraer Franklinotrips que nos va a controlar las especies de trips que estén en maracuyá entonces es como el enfoque que creamos bueno y menos mal mencionaste ese punto importante porque la siguiente pregunta está relacionada con eso y es esos compuestos volátiles como el anisaldehido pueden contaminar el medio ambiente ok esa es una pregunta importante y generalmente la hacen los agricultores porque los agricultores siempre están preocupados de que la liberación del compuesto pues vaya a afectar al medio ambiente no no afecta al medio ambiente porque son compuestos volátiles constitutivos o inducidos que generalmente se liberan en la planta en la planta lo libera naturalmente sino que pues ya desde la investigación lo que se hace es extraer el volátil sintetizarlo y liberarlo entonces es una emisión normal que se hace constantemente en el medio ambiente y no va a tener ningún efecto nocivo como lo tienen pues ya los productos de síntesis química que usan para el manejo de plagas ustedes ya conocen que son pesticidas o algunos fungicidas que claramente pues ya van a tener un efecto nocivo para el agricultor para el cultivo y también para el medio ambiente pero estos no estos son naturales por así decirlo y para las enfermedades también se pueden optar estrategias de manejo usando los semioquímicos no es mi campo no es mi campo de acción aparte de fitopatología de este tipo no lo manejo porque yo soy entomólogo pero sí en el medio de la parte de la ecología química si han trabajado los compuestos volátiles orgánicos para controlar algunas enfermedades ya sea fusarium creo que he visto algunos trabajos con fusarium más que todo enfocados que pueden llegar a ser importantes para este control de fusarium que es una enfermedad supremamente fuerte en varios cultivos agrícolas bueno como vamos hasta acá porque es que de verdad son más preguntas esto es esto es muy bien muy bien está muy chévere eso es importante porque es un tema muy aplicado y que todos tenemos que tener conocimiento de esta área importante para el sector agrícola no y me encanta me encanta la participación de la gente realmente interesante que a las 13 y 18 de la tarde ustedes estén aquí pegaditos llenándose de tanta información como es en este campo tan importante que es la agricultura y todo lo que tiene que ver pues con lo que ya mencionaron yo en mi caso tendría que hacer una carrera completa para saber puntualmente de qué están hablando pero me parece muy interesante y estoy aprendiendo con ustedes así que vamos con otra de las preguntas muy importantes y es ¿dónde podemos encontrar los artículos que ha escrito el doctor Giordano? bueno los pueden encontrar en mi CVLAC en mi CVLAC ahí están los artículos o también me pueden buscar en Research en ResearchGate que ahí subimos todos los artículos o en Google Académico entonces ahí están pues están todos los artículos relacionados con ecología química con la identificación de todos estos compuestos y también la identificación de los enemigos naturales y si pues ahí en los artículos están pues mis datos mi correo electrónico y también pues me pueden escribir si no encuentran ningún artículo pues yo ya se los puedo enviar no hay ningún inconveniente incluso incluso para las personas y cabe resaltar aquí en este momento y es que ya ustedes a partir de este momento pueden empezar a escribir o a diligenciar la encuesta que dejamos en los comentarios para que ustedes nos cuenten cómo les fue para que se registren y por supuesto a estas personas que dejan sus datos en un futuro pues les estaremos dando mucha más información para las personas también que nos preguntan que si este live queda guardado por supuesto acá ante una virtual guardamos absolutamente todas las presentaciones en vivo para que ustedes vuelvan a verlas si tienen alguna duda la pueden nuevamente revisar y detalladamente tomar apuntes nos preguntan por aquí bueno la influencia de los colores los insectos son atraídos por la intensidad de la onda del reflejo esa pregunta pero puntualmente acerca la influencia de los colores si bueno es una parte muy fisiológica de los insectos bueno pues ya es muy mucho tenemos que enfocarnos mucho en la parte de la visión de los insectos y pues todos los insectos tienen un un rango de visión del reflejo del color diferente debido al número de homatidios que tienen en los ojos entonces los trips por ejemplo los trips tienen unos unos reflejos diferentes a un diptera que es un sirfio o a un coleóptera que es un coccinellio por eso es que algunos colores son atractivos cuando uno piensa en trips los trips siempre buscan el horizonte el cielo para poder pues como transportarse en el viento entonces ustedes saben que son colores pues como azules colores claros por eso hay el resultado o algunos sirfios buscan pues algunos sirfios son predadores y también en estado adulto pues son polinizadores entonces ellos buscan pues colores muy vivos de las plantas de las flores para poder llegar a esa polinización entonces si es es un tema muy fisiológico que tenemos que estudiar muy a fondo de cómo llega al espectro al homatidio del insecto cómo pasa por el sistema nervioso central y cómo él pues ya lo lo percibe para poder ser atraído pero son más o menos por esos esos temas que digo que uno puede trabajar los colores bueno ya vámonos por tiempo con la última pregunta la he seleccionado aquí las que anteriormente mencioné el compañero Paul que está muy atento a los comentarios él seleccionó y bueno fueron las las preguntas puntuales e interesantes que se hicieron en este espacio pero hagamos la hagamos la pregunta de Julián Vargas y dice ¿existe la posibilidad de trabajar con extractos ricos en este compuesto químico? ¿sería más económico y ambientalmente viable esta opción? bueno es que cuando hablamos de extractos vegetales el método de por ejemplo el método para llegar al extracto es muy diferente a un método cuando uno llega a un compuesto volátil puede que el extracto vegetal tenga cuando yo haga la extracción o así cuando haga el daño de la planta el macerado de la planta y haga pues la extracción del líquido del extracto de la planta para que no tenga los mismos compuestos que va a tener una planta cuando es dañada por un insecto porque cuando yo tengo el volátil yo el insecto hace el daño y lo que yo hago es capturar ese volátil que la planta emite cuando el insecto está dañado cuando vamos a hacer un extracto vegetal pues hay diferentes métodos que el método del molino que el método del macerado que el método del secado entonces se pueden perder muchas propiedades químicas y esos extractos vegetales pueden servir para aplicarlos en campo y que tengan un efecto insecticida sobre los insectos pero ya para empezar a manipular enemigos naturales o algunos herbívoros si necesitamos trabajar el compuesto volátil que es inducido por la herbívoría o que es el volátil constitutivo entonces es es algo que tenemos que revisar Alejandra no sé si me dejas responder una pregunta que yo vi en el chat es que es para direccionarlos directo al como al al contexto es que hay una persona que dice que si estos compuestos pueden ser usados en sistemas agroforestales si es algo que nos preguntan bastante también en el medio y es si si lo podemos hacer y pues a la persona lo invito por tiempo a que revise la monografía de mi estudiante que se llama Xiomara Mata Carvajal está en el repositorio y es relacionado a los compuestos volátiles en sistemas forestales nosotros trabajamos hicimos una monografía una revisión de todos estos temas en sistemas agroforestales porque es algo muy importante pueden colocar volátiles sistemas forestales una y ahí ya sale la monografía de nuestra estudiante donde tiene toda la revisión desde 1900 hasta la actualidad bueno muy al lugar esa esa importante pregunta yo creo que nos queda faltando mucho para poderle dar respuesta a todos porque es un tema que nos compete a todos y bueno pero por tiempo no podemos seguir respondiendo pero yo sí quisiera acá dejar o comprometer aquí a nuestro doctor Jordano y es que en algún momento podamos tener también a esos estudiantes que mencionó yo sé que aquí los unadistas que están viendo deben querer presenciar a estos estudiantes que también estuvieron en esa investigación que lo vivieron y que pueden contar cómo fue esa experiencia tan importante para que ellos también lo asocien y también pues puedan aplicarlo en su campo claro que sí les extenderé la invitación ellos ya a lo largo de estos años han presentado diversos congresos acá en Colombia en Estados Unidos pero claramente son estudiantes unadistas son estudiantes muy comprometidos con la investigación en el sector agropecuario y que han tenido unos resultados muy interesantes y pues algunos pues ya están haciendo sus posgrados fuera del país debido pues a toda esta experiencia que han tenido bueno acá quedo en vivo comprometido para que nuestros estudiantes gocen de la presencia de estos ya investigadores les podemos dar el nombre de investigadores unadistas que ya hacen parte de proyectos tan importantes doctor Jordano falta solamente por mencionar que muchos de los unadistas que están aquí por no decir que todos agradecen esta maravillosa charla gracias por compartir los resultados de una investigación que genera otras alternativas de manejo a nuestros productores doctor Jordano una exposición magistral y de varias investigaciones gracias excelente enriquecedora nos podemos quedar aquí toda la tarde para leer los mensajes de agradecimiento doctor Jordano me gustaría que para despedirnos un mensaje para todas estas personas que estuvieron conectadas toda la ponencia claro que sí Alejandro pues agradecerles a todos los asistentes que estuvieron pues muy pendientes de la ponencia además a todos los que hicieron las preguntas porque sé que con este tema uno tiene demasiadas inquietudes y se generan muchas preguntas porque uno lo quiere aplicar en su trabajo en los cultivos que uno tiene en general pues lo quiere hacer quiere hacer generar esa aplicación de lo que hacemos en investigación pues espero que les haya gustado bastante que la hayan aprovechado también les quiero decir que pueden escribirme al correo si necesitan alguna información de la parte de ecología química y les enviamos la información si quieren mis estudiantes también están ahí muy prestos del laboratorio general todo pues de entomología de la UNAD está muy presto para ayudar y colaborar en todo lo que se necesite entonces agradecer a Alejandra a ti y también a todos los organizadores de este maravilloso evento así es doctor Jordano por último yo creo que es pertinente aquí también mencionar para las personas porque no solamente tenemos estudiantes egresados sino que también tenemos aspirantes que de alguna u otra manera se han interesado en conocer el campo de el campo de trabajo de todo lo que acabamos de mencionar que que recomiendas para esas personas que están ahí pegaditos a la pantalla que deben estudiar puntualmente nuestra oferta académica que que programas es recomendable para todo lo para ver todo lo que acabamos de abarcar en este espacio bueno en general pues como vieron nosotros nuestros estudiantes están involucrados en los programas de agronomía de ingeniería ambiental también de zootecnia tenemos y también de ingeniería agroforestal entonces este tema es muy transversal pues para las diferentes áreas de conocimiento en el semillero de investigación y en el grupo de entomología tenemos estudiantes de estos diferentes programas porque los volátiles están en la naturaleza están en el ecosistema lo que tenemos que hacer es aprovecharlos manejar saberlos manejar manipularlos y trabajar en los diferentes ecosistemas que trabajamos ya pues más adelante se pueden especializar en la maestría en desarrollo rural también pueden seguir por el enfoque o si quieren algo ya más específico pueden especializarse en control biológico en entomología o en biología que sigan por estas ramas igual siempre vamos a estar acá muy prestos para ayudarles con toda inquietud a todos los estudiantes a todos los profesionales desde la UNAD desde la escuela siempre vamos a estar muy pendientes de ayudarles colaborarles en todos sus proyectos de investigación o en sus dudas que tengan con respecto a estos temas así es bueno doctor Giordano muchísimas gracias ahí estaremos mostrándoles todas las ofertas académicas pendientes de nuestras redes sociales pendientes por supuesto de nuestra página web nosotros tenemos matrícula abierta durante todo el año eso quiere decir que ustedes pueden iniciar su proceso de inscripción en cualquier momento si ustedes quieren ya ya mismo lo pueden hacer ingresando desde la zona accidentes estaremos siempre dispuestos a ayudarlos doctor Giordano muchísimas gracias por este espacio no me quiero despedir sin antes decirles a ustedes que tenemos la próxima sesión para que no se la pierdan el martes 11 de mayo desde las 2 pm los esperamos nuevamente con la conferencia que lleva como título evaluación de la sostenibilidad de biomateriales empleados en el sector de la automoción desde la perspectiva de ciclo de vida a cargo del ingeniero químico Fernando Burgoa Francisco del centro de investigación fundación CARTIF desde España también quisiera resaltar que nuestro decano hizo su ponencia de representación de Colombia porque los que se vienen también ya son internacionales así que no olviden diligenciar el link de asistencia para que les llegue toda la información recuerden que esto nos permite nosotros poderlos certificar en la asistencia que ustedes tuvieron en este evento y bueno deben estar en tres conferencias como mínimo para que puedan estar certificados pero la idea es que ustedes participen de las cinco porque esto es un evento pensado para ustedes y pensados en ustedes y para ustedes doctor Jordano líderes muchísimas gracias hemos llegado al final de este maravilloso encuentro y primer evento en el año del ciclo nos escuchamos chao alguna muchas gracias estimado doctor Jordano muchísimas gracias por su excelente presentación muy interesante Alejandra excelente moderación en el evento un agradecimiento muy especial a todos nuestros estimados asistentes a Julian Sepulveda nuestro director del CIAP la autora Gloria Herrera y todo el equipo organizador profesora Kere Aguirre y Carolina Aristizal y todos los demás compañeros que han apoyado Paul también por sistematizar las preguntas y como decía Alejandra los esperamos el próximo martes una segunda conferencia nuestros expositores desde España de aquí en adelante todas son conferencias internacionales y el doctor Jordano nuestro gran invitado el día de hoy en representación de nuestro país y nuestra universidad muchísimas gracias a todos bueno muchísimas gracias a todos recuerden suscribirse a TV UNAD virtual activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los eventos que hacemos a nivel nacional recuerden seguirnos en redes sociales arroba UNAD zona o recuerden que desde la universidad zona occidente estamos al servicio de ustedes nos vemos en una próxima adiós hasta luego muchas gracias un saludo y un saludo un saludo y un saludo y un saludo Gracias.